Todas las escuelas han sido vandalizadas y no les robaron las bombas, les robaron computadoras, están robando el mobiliario. Es el testimonio de Margarita Cruz, vecina de Guadalupe Victoria Texcoco, donde no creen posible regresar a clases presenciales. Yo creo que la escuela no está apta para recibir a los niños porque no tenemos ni siquiera agua potable, no tenemos ni siquiera la colaboración de la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón, que se ocupe de la gente, de que vea que las escuelas severas están en óptimas condiciones. La desatención de la presidenta municipal de Texcoco es evidente. ¿Quién pagará por el sanitizante y los cubrebocas? Se preguntan los padres de familia, quienes no ven seguro el regreso a clases presenciales. Yo creo que le corresponde al gobierno que todo esté en óptimas condiciones. En Texcoco se vive bien, pues que me diga Sandra Luz, Higinio y los demás de Morena que han estado en el gobierno de Texcoco, porque que se vengan a dar una vuelta a las comunidades. Desde Texcoco, Estado de México, Raya Costa.